Buenas tardes a todos. A los que puedo ver por aquí, a los que estáis escuchándonos desde el otro lado de la pantalla, agradeceros que nos dediquéis esta hora que vamos a pasar juntos, un rato que espero que os resulte muy interesante. De veras que vamos a intentarlo, intentando hacer un coloquio lo más distendido y dinámico posible. Comenzamos pues el segundo webinar en el espacio SAM on Earth, hablando, como no podía ser de otra manera, de este momento tan difícil que nos está tocando vivir de pandemia y de recuperación del sistema de salud. Un sistema de salud que ha sido calificado en numerosas ocasiones como un referente a nivel mundial. Mucho se ha hablado en este último mes y varios han sido los encuentros que han debatido sobre la COVID desde distintas perspectivas. Desde la puramente clínica, de los síntomas, de los tratamientos, de la microbiología y la naturaleza del virus, relacionada con el daño a las segundas víctimas, a nuestros sanitarios y a la propia organización del sistema. Es desde ahí, desde la necesidad de la reactivación y de la reorganización del sistema, desde donde enfocarán sus intervenciones los ponentes, resumiendo el contenido del documento de SECA que ha planteado y da título al debate. La recuperación del sistema nacional de salud tras la pandemia por COVID-19. Antes, un comentario de logística que contaros. Ellos, los ponentes, harán sus exposiciones y durante las mismas podréis lanzar vuestras preguntas a través del icono que encontráis abajo de vuestras pantallas, preguntas y respuestas. Solo nosotros veremos estas preguntas y las recopilaremos para lanzarlas en los 15 minutos finales del colon. Sin más dilación, brevemente menciono al panel de expertos que nos acompaña, representantes de SECA y de SAM. En primero ponente, el doctor José Joaquín Mira, ex-catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche y socio de SECA. Ha liderado el equipo de trabajo y con él he tenido el placer de trabajar desde los inicios de su redacción. Él nos va a explicar por qué SECA ha decidido lanzar estas recomendaciones y el compromiso de la asociación para contribuir a la recuperación del sistema. En segundo lugar, va a hablar Fernando Vázquez. Ha sido presidente de Pascal en Asturias y también fue miembro de la Junta Directiva de SECA. Actualmente es socio. Jefe del servicio de microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias y catedrático de la Universidad de Oviela. Él nos va a hablar sobre el liderazgo y la gestión clínica como factores determinantes para salir de la crisis por la pandemia y los roles de los mandos intermedios, así como la forma de abordar la COVID en el servicio de microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias. En tercer lugar, Elena Bartolomé, vocal de la Junta Directiva de SECA, técnico en la Dirección Técnica de Procesos y Calidad en Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Sermas. Nos va a contar en qué consiste y cómo se ha planteado el plan de contingencia para hacer frente a los riesgos que surgirán pospandemia. Y para finalizar, el doctor en Medicina por la Universidad de París y máster en Administración de Empresas y Marketing por ESEC. En la actualidad, miembro de la Cátedra de Salud de ESEC y desde 2015, director internacional de gestión de riesgos en SAM. Nos dará la visión de la aseguradora sobre aspectos clave de calidad asistencial y seguridad del paciente que se han visto impactados en este periodo y la importancia de vigilarlos también durante la pandemia. Sin más, voy a dar paso a José Joaquín. Cuando quieras, puedes comenzar. De nada, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos por conectaros. Antes, cuando estábamos ya conectados, esperando que fuera el momento de iniciar la sesión, pues estábamos comentando que estamos en el mes de julio, que son las 5 de la tarde y aquí estamos en torno a este tema. Lo cual demuestra, sin duda alguna, que tenemos una situación verdaderamente inusual, algo peculiar que desgraciadamente nos ha tocado vivir. En este sentido, la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la SECA, no podía quedarse callada y lo que ha hecho es dar un paso adelante también para analizar, pues bueno, algunas lecciones aprendidas, ahora lo comentaré en breve, y algunas ideas y propuestas que desde, bueno, la Sociedad Española de Calidad Asistencial, pues hemos considerado que podían ser útiles para que las autoridades sanitarias, pues bueno, pues pudieran organizarse, analizar también por dónde íbamos y estar listos en caso de un nuevo brote, ¿no? Esto es un poco la idea. Bueno, todas las crisis tienen el tema de la SIS, la imprevisión, la inconsistencia, la improvisación, la incertidumbre y esta crisis sanitaria, pues nos ha traído también sorprendentemente algo que no podíamos esperar porque estábamos muy orgullosos de la equidad de nuestro sistema y tenemos encima de la mesa datos que sugieren que ha habido inequidad y que también ha habido una interrupción de la actividad no COVID que ha marcado también las consecuencias para muchas personas y los que estamos en los centros en diversos sitios, pues comentamos, no sé si con datos reales o con impresiones, a lo mejor es solamente esto último, pero que ha habido miedo y que pacientes que en condiciones normales hubieran acudido a los centros porque tenían una patología, vamos a decir así severa, pues han preferido no ir a un centro sanitario por el miedo a los contagios, ¿no? Claro, el tema de la inconsistencia en la toma de decisiones y en la cadena de mando, las dosis de improvisación, etcétera, pues fueron más en el inicio de la pandemia y posteriormente hemos ido aprendiendo y hemos ido haciendo cosas, ¿no? Se ha comentado también que han existido ciertas carencias tanto en recurso humano como material, también hay que reconocer, creo yo, que se ha hecho un uso no siempre el más apropiado de los materiales que teníamos disponibles, ¿no? Es decir, todavía seguimos viendo a veces que se combinan varios tipos de mascarillas cuando vamos paseando por los centros y observamos situaciones que pueden ser en algunos momentos chocantes. Ha habido una disolución necesaria probablemente de los equipos de trabajo tradicionales, los tiempos de descanso pues se han visto totalmente alterados con consecuencias para el conjunto de los profesionales que se han visto desbordados, que en ocasiones y puntualmente porque no ha sido igual en todo el país, pues han tenido que afrontar lo que técnicamente llamamos pues conflicto moral, daño moral. Hemos observado también reacciones de estrés agudo y por supuesto pues el miedo que sobre todo se ha traducido como en todas partes del mundo, no ha sido un fenómeno español, en el miedo al volver a casa y qué pasará con los míos, ¿no? En estas situaciones también creo que ha sido evidente sobre todo al principio que lo que es la experiencia del paciente como objetivo, pues ha pasado a un segundo plano porque había otro tipo de urgencias. En definitiva, lo que quería comentaros en resumen es que todas las decisiones que se han ido adoptando pues han tenido un impacto directo, claro, nítido en términos de calidad asistencial y de seguridad de pacientes, que son los dos objetivos, las dos líneas de trabajo en los que SECA está comprometido. Hemos pasado de un chute de adrenalina, si me permitís la expresión, porque la propia actividad y la propia demanda pues te hacía mantenerte en activo y al día siguiente continuar con la tarea, pues a un cierto nivel de abatimiento una vez que la demanda ha bajado y además hay frentes que supongo que ahora también los comentaremos en esta tarde, hay frentes que sugieren que existe cierto riesgo pues tanto desde el punto de vista de litigios como de situaciones que ahora pues se empiezan a plantear de manera distinta. Por lo tanto, en algún medio también hemos leído el titular de que se pasa de los aplausos del balcón a la sede judicial en algunos puntos y esto es otro de los temas que preocupa. Bueno, ¿qué hemos hecho desde SECA? Desde SECA nos comprometimos en un tiempo lo más breve posible a intentar ofrecer una serie de recomendaciones y nos impusimos un calendario pues bastante forzado y en un grupo de trabajo mediante conferencia de consenso pues reflexionamos sobre lecciones aprendidas y recomendaciones en el periodo de poscrisis para aquello que es competencia de nuestra sociedad y lo que nos preocupa que era por un lado garantizar equidad, garantizar accesibilidad, eficiencia, seguridad y algunas reflexiones para estar preparados en caso de un rebrote. Yo voy sencillamente a remarcar algunas cuestiones porque mis compañeros de tertulia seguro que van a desarrollar y van a abordar estos temas y tendremos ocasión también de intentar responder a vuestras preguntas. A la izquierda en la pantalla tenéis el documento que está disponible en la página web de SECA, de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y bueno pues sencillamente lo que hemos planteado era una reflexión sobre estas medidas que desde SECA pues recomendábamos se tuvieran en cuenta a las autoridades sanitarias, no solamente a las autoridades del ministerio sino también de los distintos servicios de salud autonómicos. Algunas de ellas os parecerán a la vista del tiempo pues cada vez más evidentes, es verdad que en su momento pues empezaba a debatirse alguna de ellas y como veis el documento abarca desde aspectos que tienen que ver con el bienestar laboral, es decir, de alguna manera somos conscientes de que un segundo rebrote sin haber recuperado a los profesionales va a ser difícil de afrontar, el disponer de códigos éticos sobre todo para la hora de tomar decisiones y para distribuir los recursos en la atención a las personas más vulnerables es algo que debiéramos de tener listo, dispuesto, canales alternativos para la cita y los modelos de atención que ahora presencial y no presencial que se están combinando, las relaciones primaria-hospital siempre han sido importantes pero en estos momentos en donde la primaria asume un papel muy especial en la situación de control de la pandemia resulta absolutamente necesario establecer canales claros bidireccionales. Por poneros un ejemplo no parece que sea sensato que desde atención primaria se tenga que responder a 15, 16 o 17 modos distintos de realizar interconsultas al mismo centro hospitalario, es decir, por poner sencillamente una situación que creo que es relativamente común. Necesitamos también establecer criterios para el seguimiento de los pacientes COVID y especialmente en el caso de medicamentos de alto riesgo. El tema de la telemedicina también requiere de una reflexión para establecer criterios de calidad. No vayamos a caer en errores que nos conducen a un mal uso de este tipo de tecnologías y desde luego deberíamos de avanzar en programas integrados de atención sanitaria, psicológica y social, sobre todo en los pacientes crónicos complejos. Otras de las situaciones que se han planteado tienen que ver con el rol del Consejo Interterritorial y la propuesta de SECA de creación de una comisión técnica asesora del Consejo Interterritorial, el marco ético-jurídico que también se sugiere que haya una cierta reflexión para poder avanzar. Desde SECA también consideramos que la investigación y producción propia de materiales sanitarios es un objetivo irrenunciable en el que debemos de avanzar, del mismo modo que deberíamos de establecer criterios claros para determinar cuándo un plan de contingencia es necesario que se ponga en marcha y no estar esperando a otro tipo de decisiones más de carácter de despacho que técnicas. Esta crisis ha puesto de relieve la importancia de lo que podemos llamar el trabajo de back office. Evidentemente el personal sanitario ha tenido un papel destacado pero los servicios de mantenimiento, de limpieza, de infraestructuras, suministros o particularmente informática han estado presentes necesariamente para lograr una adecuada respuesta en esta crisis. Requerimos y necesitamos de protocolos clínicos normalizados y actualizados. La gestión de los fármacos necesita también de una profunda reflexión y este periodo interpandémico podría aprovecharse, debería aprovecharse para fomentar la formación de los profesionales en aquellas cuestiones que hemos detectado que más se necesitaban. Uno de los temas que también nos ha invitado la reflexión es la necesidad de la comunicación externa a la población que parece que sigue siendo en cierta medida una asignatura pendiente. Y hemos también hecho sugerencias acerca del papel que las unidades de calidad asistencial de los centros sanitarios tendrían en el control de calidad en este periodo de brote o en un posible nuevo brote. En definitiva, como veis, hemos estado abordando, aquí tenéis un poco la relación de todas las personas que han participado en alguna fase de este trabajo, lo que hemos intentado ha sido repasar, empezando por los principios de equidad hasta lo que tiene que ver con la eficiencia en los planes de contingencia, una serie de medidas que, ordenadas en el documento que os comentaba, tienen como objetivo acercarnos a una serie de recomendaciones que pensamos que, en caso de ponerse en marcha, no paran el golpe de la, no paran la bofetada de la crisis ni muchísimo menos, pero nos hacen estar en condiciones de dar una mejor respuesta, al menos una respuesta más acorde a los tiempos en los que estamos. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta ahora lo comentamos. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y enhorabuena por este trabajo, José Joaquín. Felicitarte por tu buen ser y enhorabuena por el caso, con todo lo que queremos hacer con todos nosotras, me consta que finalmente éramos un equipo extenso y que se recogieron muchas aportaciones que hubo que resumir en este documento que seguro que sirve de gran ayuda a todos. Fernando, si quieres puedes pasar a tu Muchas gracias. Hay una cita de Cioran que me gusta mucho que dice que todo éxito es un malentendido. Por lo tanto hay que ser humildes y aportamos desde el laboratorio en nuestro caso pues una parte a la solución del problema. En los medios de comunicación ha salido reiteradamente el papel que ha jugado Asturias y el laboratorio de microbiología en el éxito del control que se ha realizado, como digo, en nuestra comunidad. Yo mi intervención la planteo desde un punto de vista de lo que llaman los economistas la incertidumbre radical. Explicando este término quiere decir que los modelos no son capaces de abarcar todos los problemas que surgen con un tema tan complejo como es una pandemia. Y hay una parte que es lo que llaman la incertidumbre radical que son las zonas de incógnitas conocidas y desconocidas. Las incógnitas conocidas fundamentalmente se trabajan a través de aprender de los demás que es una de las cosas que hemos hecho continuamente durante esta pandemia. Y las incógnitas desconocidas que son las más complejas fundamentalmente es construir una mayor resiliencia. Ejemplos para que se entienda estos conceptos son previos. En Francia, por ejemplo, cuando hubo los atentados en París empezaron a hablar con el sistema de ferrocarriles para medicalizar los ferrocarriles y de esta manera en una situación de impacto como es un sitio como la pandemia o en aquel momento de terrorismo, pues poder llevar a los pacientes a otros hospitales fuera de París por si se colapsaron. Otro ejemplo es el de Singapur. Cuando hubo el SARS-CoV-1, en ese momento ellos se plantearon la necesidad de tener algún hospital vacío en previsión del número de pacientes que se iban a ingresar. Esto lo hemos visto en España. Una experiencia muy clara es el Hospital de IFEMA de Madrid. Y otro ejemplo, por citar el último, sería en Suiza, que hicieron acopio de reactivos, de material, y lo fueron colocando en empresas privadas y esto se calculó que aproximadamente costaba a los suizos unos 10-12 euros al año y por lo tanto tenían una remanente de lo que ha dicho Josué Coagín, de que tenemos que tener un material propio en nuestro país, no solo de diagnóstico, sino en general de todo el material que se ha utilizado durante la pandemia. A mí me han preguntado cómo fue el éxito, ese éxito que hay que moderar en el laboratorio de microbiología y cómo hemos sido capaces de resolver esta incertidumbre radical y cómo hemos trabajado las incógnitas conocidas y desconocidas. Pondré algunos ejemplos para que se entienda un poco cómo fuimos aprendiendo, porque en realidad hemos aprendido también con el ensayo de error. Esto no es una cosa que ha sido que nosotros teníamos ya una bola mágica que fuimos capaces de poner en marcha sin más. Entonces, en las incógnitas conocidas, que es aprender de otros, en primer lugar había un tema fundamental que eran las infraestructuras. En nuestro laboratorio, que es el laboratorio de virología, desde los años 80 ya tenía en marcha cultivos celulares para virus. Esto en España son cuatro o cinco laboratorios los que lo tienen, o sea, muy pocos. Pero esto nos permitió hacer frente a problemas de desabastecimiento, en el caso de los bastoncillos, de los hisopos, que no salió tanto en la prensa como en la PCR, pero que fue un gran problema a nivel nacional también. Y que hubo que establecer diferentes planes de contingencia para, si fallaban unos, porque había el desabastecimiento de muchos de estos tipos de hisopos, poder utilizar otros. Y con estos medios que teníamos en el laboratorio para los cultivos celulares, fuimos capaces de abastecer a todos los hospitales comarcales en Asturias y de esta forma no tener ese problema de algo tan simple como un hisopo que no pudiese utilizarse porque no teníamos ese hisopo en ese momento. El segundo aspecto que quería en las incógnitas conocidas es el know-how. Yo tengo unos frikis de la PCR casera en mi hospital, en la sección de virología, y algo que fue que tenía un conocimiento tan grande del tema fue una gran ventaja, porque cuando llegó el desabastecimiento también de algunos reactivos, como la extracción, por ejemplo, para hacer el APCR, pues teníamos tres o cuatro planes ya de contingencia en el caso de que fallasen unos u otros. Y este conocimiento es fundamental, es importante que en España haya una red de laboratorios de microbiología bien equipada y que esté coordinada para de esta manera poder dar respuesta a esta pandemia y las que puedan venir en el futuro. El tercero, dentro de las incógnitas conocidas, son los tiempos de respuesta. En nuestro caso, otro de los aspectos que hay que contemplar en los laboratorios de microbiología, por lo menos a nivel de los hospitales de tercer nivel y que no todos los tienen, es que tiene que haber un laboratorio 24 horas, 7 días a la semana. Esto nos ha permitido, en nuestro caso, tener turnos de mañana, noche, tarde y noche. Y de esta forma, dar una respuesta muy rápida. Nosotros en 6 horas teníamos ya la respuesta de cualquier PCR cuando llegaba una muestra al laboratorio. Es decir, en menos de 24 horas, que no ocurrió desgraciadamente en todos los sitios, pudimos dar esa respuesta lo más rápidamente posible para este tipo de tecnología, que son las PCRs que conocemos, para ser capaces de dar en el menor tiempo posible. Luego, el trabajo en equipo. La gran ventaja que tenemos es que no son laboratorios externalizados. Y esto hace que tengamos un contacto muy estrecho con los clínicos en primer lugar. Y esto, sobre la marcha, estábamos resolviendo problemas que se planteaban, por lo menos al principio de la pandemia. El trabajo en equipo también hizo que nosotros teníamos dos tipos de personal. Uno, prácticamente parado, porque no había muestras. Y otro, muy ocupado en el tema del coronavirus, como era la sección de virología y la sección de serología. Entonces, ahí lo que había que tener es tensionada toda la plantilla para, en un momento determinado, hacer posible establecer un plan de contingencia en el caso del factor humano. ¿Cómo lo realizamos? Pues teniendo a la plantilla menos ocupada, apoyando en parte a la más ocupada, y al resto estableciendo lo que yo llamo la revolución silenciosa, porque no salió a la prensa, no salió nada, porque ese personal se ocupó de PNTs, de mejoras en los algoritmos de trabajo, etc. Es decir, hay una labor doble. No solo el trabajo más grande, sino en las personas que estaban más desocupadas. También teníamos problemas emocionales. Lo que ha dicho José Joaquín es verdad. Había que motivar muy bien a las personas. Y esto, afortunadamente, en los laboratorios, por lo menos en nosotros, no fue un gran problema porque todo el mundo apoyó y sabía, era consciente de la gravedad del problema. Bueno, se trabajó con humildad, con comunicación. Y algo muy importante, por lo que ha dicho también José Joaquín, que es lo que yo llamo la construcción del relato. ¿Qué estaba pasando? Que todo el tema del diagnóstico estaba continuamente en la prensa. Y con barbaridades. Se dijeron barbaridades de las PCRs, de los test rápidos, etc. ¿Qué hicimos? Pues construimos un sistema de documento, de preguntas y respuestas, que hacían hincapié en lo que podía esperar el profesional sanitario de esos test, de cómo se hacía la toma, etc. Y que se renovaban cada dos semanas, cada tres semanas, en función del número de preguntas y lo científico que aparecía en las publicaciones. Porque recuerdo también que ha sido un boom en el número de publicaciones y muchas de ellas con calidad científica muy baja. Es decir, que esto fue lo que hicimos en la parte de incógnitas conocidas. Y luego en la parte de incógnitas desconocidas tuvimos, por un lado, visión para adelantarnos al problema. Ya cuando apareció en China, en una semana teníamos construida la PCR conocida y que se ha utilizado en todos los sitios. Además, empezamos a hacer acopio de material con servicio de compras, con los servicios centrales del servicio de salud. Es decir, fuimos un poco ágiles en ese sentido. Por otro lado, es la adaptación al cambio también. A medida que iba surgiendo más problemas, fuimos cambiando nuestra actitud de trabajo, nuestros protocolos, los sistemas de hacer PCRs. Hemos llegado a tener hasta 2.000 muestras diarias. Y ahora estamos muy relajados porque tenemos 700. Pero a nosotros no nos ha disminuido el trabajo. Así como en la OSUCIS y en otros sitios ha disminuido, para nosotros nos espera un verano con bastante carga de trabajo y pensando en el otoño e invierno, lo que pueda pasar posteriormente de que si puede haber un rebrote tengamos que ir a cifras como las que teníamos. Volumen y capacidad de realizar de pruebas. En nuestro caso, hemos tenido capacidad para hacer las que nos llegaban. Hasta 2.000, como digo, y no ha habido ningún problema. Es más, como hemos formado a los distintos laboratorios en hospitales comarcales, de esta manera estábamos en red trabajando para solucionar estos problemas. Anticipación a la pandemia, como digo, y finalmente, para acabar, la toma de decisiones. Y estas tomas de decisiones obviamente han sido en equipos de trabajo con vigilancia epidemiológica, con la gerencia, la dirección médica, los jefes de servicio en nuestro hospital. Pues había reuniones semanales, incluso dos o tres días a la semana, a medida que iba avanzando la pandemia y en los picos, obviamente, de la misma, para intentar tamponar y hacer frente a todos los problemas que nos iban llegando. Es decir, que yo creo que para resumir, y finalmente, no somos ni héroes ni villanos. No me gusta a mí mucho la palabra de héroes, pero en realidad somos profesionales que nos ha tocado trabajar en este problema, obviamente, porque somos microbiólogos y intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por compartir vuestra experiencia. Sin duda, una labor encomiable, la que habéis desarrollado en Asturias, teniendo en cuenta la incertidumbre ante la que os encontrabais y por poner en valor este rol nuevo de los mandos intermedios que cada vez van a asumir un papel de mayor autonomía esencial en el nuevo contexto que nos encontramos. Vamos fenomenal de tiempo, así que, Elena, es tu turno. Gracias. Te doy la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias en nombre de Seca de habernos invitado a esta mesa a presentar nuestro documento y vamos ya con él en lo que comparto. Este sería... ¿Lo veis? A ver... Ay, madre, que me he pinchado bien. Aquí está. Ahora. El apartado que me toca presentar es el de plan de contingencia. Como muy bien ha presentado José Joaquín, todo se marca dentro de un trabajo en el cual han colaborado 50 personas y dirigidas en un tiempo récord, como él ha estado contando, por un equipo de 12 profesionales, un importante número de ellos, de la Junta Directiva de Seca. Todo obedece a un compromiso que tiene Seca con la calidad y con la seguridad en nuestro sistema sanitario y lo que queríamos es elaborar una serie de recomendaciones, como han hecho otras sociedades científicas, para ayudar a la recuperación del sistema sanitario y para anticiparnos. En esta ocasión, era muy importante para nosotros llegar pronto a una situación que se avecina probablemente difícil. Entonces, estamos en una pandemia, en un periodo de contención que se llama, y eso ha supuesto una importante crisis sanitaria. Como han comentado tanto Fernando como José Joaquín, eso nos ha llevado a aprender muchas lecciones. Hemos conocido nuestras fortalezas y las debilidades de nuestro sistema y entonces hemos realizado este estudio a base de trabajar con los participantes en una reflexión participativa y han salido, aquí anotaba, 428 propuestas que luego hemos dejado sintetizadas en 60 medidas. 24 de ellas corresponden al plan de contingencia y son las que en este momento quería abordar. Antes de empezar con las medidas propias de Seca, hablamos mucho de plan de contingencia y sí que me parecería oportuno centrar qué es un plan de contingencia. Un plan de contingencia lo dice su propio nombre, es un documento que lo que intenta es recoger todas las actuaciones que se deben hacer en el momento que nos encontremos con una amenaza, en este caso un rebrote del SARS-CoV-2 y que deben de estar previamente identificadas y anticiparnos precisamente a esos hechos para mitigar previamente el efecto que puedan generar. La bibliografía es muy extensa, traigo aquí unas cuantas citas, pero sí que me interesaba, me imagino que habrá muchos oyentes que a lo mejor han podido conectarse para oír hablar también de los planes de contingencia. Entonces hay un documento muy bueno que es de la Organización Mundial de la Salud y sí que lo recomiendo en caso de estar trabajando en un plan de contingencia porque da además hasta unos modelos de trabajo y tablas para poderte elaborar planes de contingencia en caso de una emergencia sanitaria. Entonces, por poner un ejemplo en relación a planes de contingencia, esta es una presentación de la elaboración propia que estamos utilizando ahora en atención primaria de la Comunidad de Madrid. Estamos elaborando el plan de contingencia y entonces estamos diseñando el marco en el cual tenemos que trabajar. ¿Cómo haríamos un plan de contingencia? Pues identificando una batería de indicadores que nos permitan presumir cuando la evolución de la pandemia está ocurriendo y cuando estamos pasando de fases, es decir, al pasar de fases epidemiológicas estamos asumiendo nuevos riesgos y en función de los riesgos tenemos que construir unos escenarios en los cuales tengamos una serie de actuaciones. Tenemos un escenario en actualmente un control epidemiológico de contención y tenemos ya que estar haciendo una serie de actuaciones de preparación. En un momento determinado puede darse una tendencia creciente de casos y en esa situación tendremos que tener previstas otras actuaciones y luego podemos encontrarnos que ya la situación pase a un momento puede darse de transmisión comunitaria y en ese caso entraríamos en un nivel de mitigación y requerimos otras actuaciones distintas. Este sería el modelo básico para trabajar en un plan de contingencia. Dicho y enmarcado lo que es un plan de contingencia voy a pasar ya a comentar los elementos que creemos debe de contener un plan de contingencia y son las recomendaciones que ha emitido SETA. Primero unas características generales de ellas. Todo plan de contingencia se enmarca en la prevención tenemos que anticiparnos y eso implica probablemente invertir en esta primera fase pero eso evitará problemas posteriores y ahorro de sufrimiento y gasto en las posteriores. Las recomendaciones están hechas a todos los niveles es decir un plan de contingencia lo puedes hacer a un nivel más macro a un nivel más meso y a un nivel más micro de gestión micro gestión. En ese caso los planes de contingencia serán más estratégicos o más operativos. Tenemos recomendaciones recogidas para que cualquier profesional de un centro sanitario del ministerio pueda elaborar un plan de contingencia y como son recomendaciones generales una de las cosas que nos planteamos a lo mejor hasta pueden servir de un checklist. Estas son recomendaciones que debe tener un plan de contingencia y que no se nos pueden escapar. Tal y como la estamos diseñando lo hemos hecho estas recomendaciones pues nos hemos planteado áreas es decir tenemos unas áreas unos aspectos que están relacionados con el liderazgo otra con la gestión de personas con la gestión de recursos con la gestión de infraestructura con esos servicios paralelos de apoyo que son fundamentales el servicio de prevención de riesgo en las personas la atención COVID la atención no COVID todo esto debe de estar contemplado y tenemos pequeñas recomendaciones en cada una de esas áreas para poder hacer frente a un rebrote. Son medidas obviamente orientadas a la acción y que han sido elaboradas por todo el panel de profesionales que han participado en este estudio fruto de las lecciones aprendidas durante la fase previa de la pandemia. obviamente como digo se debe de iniciar en el periodo actual y por hacer una síntesis de las 24 recomendaciones pues las voy a ir identificando una a una de forma rápida. En primer lugar la primera recomendación que hacemos es intentar hacer un plan de contingencia integral a nivel nacional. Es el Consejo Interritorial el órgano que debe aprobar este plan de contingencia y en el que deberían quedar definidas todas las responsabilidades para la gestión de una situación de crisis. Recomendamos también la constitución de una comisión técnica asesora que pueda asesorar al Consejo Interterritorial y a nivel tanto nacional como de la comunidad a nivel ya si hiciéramos un poquito de desescalada de niveles a nivel comunitario entendemos que el plan de contingencia debe de tener un replanteamiento global es decir debe haber diferentes políticas intersectoriales que deben de estar gestionadas de forma integral un punto muy importante es que debe haber un marco ético jurídico que sustente cualquier actuación que pueda producirse y que se pueda cometer durante la pandemia y por tocar aspectos claves del liderazgo entendemos que a cualquier nivel donde estemos estableciendo ese plan de contingencia debe de quedar bien definido el aspecto del liderazgo recomendamos desde seca la constitución de un gabinete de crisis que se haga frente de la situación asesorado siempre por un comité de expertos en gestión de pandemias o gestión al menos de situaciones de emergencias o situaciones de catástrofe que puedan intervenir consideramos también muy importante y ya que estamos seca la participación en estos comités de expertos de las unidades de calidad hay mucho que decir en cuanto al abordaje de la calidad y la seguridad del paciente que entendemos desde seca que las unidades de calidad serían personas muy importantes y decisivas a la hora de trabajar además un consejo que damos es que estas comisiones técnicas asesoras sería recomendable que permanecieran incluso en los periodos interpandémicos porque puede comentaba alguno de los participantes que hay muchos procesos intercurrentes que se producen por ejemplo una gripe que pueden dar ideas para introducir en actuaciones del COVID es decir siempre podemos estar enriqueciendo los comités técnicos asesores avanzando un poquitito más creemos que tanto en este periodo de preparación en el que podríamos decir que podríamos estar o si verdaderamente no hubiera pandemia en un periodo interpandémico es muy importante como ha comentado Fernando potenciar la investigación y hacer un buen aprevisionamiento de recursos incluso iría más promover la producción de materiales sanitarios consideramos que es un papel crítico el que tiene que representar siempre salud pública es una recomendación incluso en el periodo interpandémico reforzar los sistemas de información que son los que nutren luego de indicadores cualquier cuadro de mando a la hora de gestionar la pandemia o de las diferentes fases es muy importante definir unos indicadores que activen la pandemia esos indicadores que he puesto al principio y además definir en ellos unos umbrales que den paso a cada una de las fases y tener también un buen cuadro de mando que recoja los indicadores no solo estos indicadores sino todos los que incluyen el seguimiento de la pandemia por toda la organización a nivel asistencial también es muy importante la coordinación como decía José Joaquín el papel de la primaria está siendo muy importante en todas las etapas creo que es un papel ellos se sienten a veces como esa fuerza invisible pero que en estos momentos es la fuerza clave y siempre ha estado ahí y lo seguirá estando pero es que la coordinación con los hospitales y con los sistemas los servicios de emergencia es crítica de hecho la implicación de profesionales del SAMUR en este documento quiero destacarla ha sido elevadísima es muy importante también contar y desde SECA lo recomendamos la derivación de pacientes a otros centros incluso de profesionales dejando obviamente bien garantizado la voluntariedad y la habitabilidad y condiciones de contrato en esa circunstancia no se debe de suspender nunca ningún tratamiento ni ninguna prueba diagnóstica es decir tenemos que tener siempre en cuenta que igual que estamos centrados en la atención COVID existe una atención no COVID que es fundamental hacer y desde ese punto de vista por ejemplo en primaria tenemos que seguir atendiendo las vacunas las embarazadas los pacientes crónicos especialmente los de nivel de alta complejidad esos pacientes deben seguir viéndose por tanto debemos de garantizar la seguridad en la atención de estos pacientes en cuanto a la atención COVID fundamental los protocolos que estén normalizados avalados por la evidencia científica generar también un cuerpo de técnicos que estén constantemente actualizando estos protocolos fundamental nuestros profesionales la gran fuerza de la atención en el sistema sanitario por tanto tenemos que garantizar desde ya la protección a nuestros profesionales y garantizar el redimensionamiento de las plantillas en los tiempos de las fases de pandemia o de rebrote muy importantes todos los servicios transversales de apoyo de personal de suministro de limpieza de mantenimiento críticos en la pandemia y ya un apartado que me parece muy importante también es tener una comisión de expertos que revisen y certifiquen que se cumplen los criterios de homologación de materiales contar con laboratorios especializados con tecnología avanzada como ha dicho Fernando los fármacos establecer adecuadamente la gestión de los fármacos críticos y que tengamos garantizado todo el proceso de gestión de los fármacos desde su generación de su prescripción hasta su administración formar a nuestros profesionales en los planes de contingencia y muy importante la comunicación garantizar la tecnología ha demostrado que ha sido un puntal en estas fases previas de la pandemia por lo tanto tenemos que seguir trabajando incorporando la tecnología en la comunicación garantizar la comunicación interna quizás ha sido uno de los fallos que se han identificado en las anteriores fases de la pandemia pues garantizar la comunicación interna de los profesionales de toda la organización y además una buena comunicación externa es decir mensajes coherentes mensajes claros que no sean contradictorios tenemos que invertir encontrar difusión de mensajes multicanales ese tipo de aspectos es fundamental tratarlos por último y a terminar para no extenderme más un punto crítico ha sido la atención a los centros sociosanitarios seca desde aquí quiere también emitir y en este documento lo ha hecho una recomendación para garantizar la atención desde ya en un modelo sanitario en los centros sociosanitarios y garantizar pues que recomendamos por ejemplo que se tengan planes de contingencia en cada uno de los centros sanitarios incluso nos hemos atrevido a proponer que haya grupos de expertos externos a los centros pues que garanticen la calidad de la atención que se brinda y por mi parte nada más que decir dar las gracias por habernos invitado a los autores del documento que han sido los que han hecho posibles estas recomendaciones a Sam por traernos como he dicho al principio y a todos ustedes por la atención gracias Elena por estas indicaciones sin duda estoy segura que ayudarán a muchos centros y que podrán aplicarlos a cualquier nivel como dices de gestión para definir los planes de contingencia en previsión de un reporte Frédéric te han robado algunos minutos lo siento no pasa nada está bien te doy paso a tu intervención muchas gracias Mónica bueno en primer lugar quiero si me lo permites agradecer a todo el equipo de la SICA y a José Joaquín en particular a todo el equipo de la SICA por este trabajo y su confianza involucrando a Sam en este proyecto como lo sabéis Sam es una mutua aseguradora especializada en la responsabilidad civil médica es decir que aseguramos los centros y los profesionales de salud por las consecuencias de una mala praxis en un paciente como daños corporales daños psicológicos falta de información para proponer ofertas de seguros adecuadas y sostenibles tenemos que conocer nuestros clientes su actividad su organización su nivel de madurez en la segura del paciente lo hacemos tras visitas de riesgo o análisis de siniestralidad por ejemplo y luego por supuesto intentamos aportar solución en gestión de riesgo con varios formatos tradicionales como publicaciones formaciones auditorias o más modernos entre comillas con recientemente soluciones tecnológicas o la crisis o la crisis del COVID la hemos vivido en sham de varias maneras en primer lugar como aseguradora pura a vuestro lado al lado de nuestros clientes de nuestros socios y eso desde el principio de la crisis hemos por ejemplo adaptado mucho de nuestros contratos en urgencia ampliando los perimetros de cobertura para incluir nuevos médicos de esfuerzo que fueron convocados por hospitales y administraciones jubilados estudiantes o nuevos centros como hoteles medicalizados y hospitales de campaña fue así nuestra con humilidad nuestra pequeña contribución a la gestión de de esta crisis luego como actor involucrado en gestión de riesgo y en primer lugar lo sabéis participando el mes pasado en la encuesta realizada por FIDIS con profesionales de la salud para conocer sus sentimientos sobre la crisis y hemos hablado de esto durante nuestro primero seminario web y por lo tanto participando en este trabajo realizado por la seca habéis comentado muchas cosas os propongo de destacar algunas de estas recomendaciones y en particular porque encarnan encarnan desde nuestro punto de vista los principales desafíos del manejo del paciente revelados o confirmados por la crisis yo pienso en dos grandes temas la gestión de grandes flujos de pacientes y por supuesto la adaptación de las capacidades hospitalarias y por otro lado yo pienso a las condiciones de ejercicio de profesionales de la salud en cuanto al primer punto bueno hemos destacado tres recomendaciones que son importantes para nosotros es un tema de elaborar mapas de riesgos que son a veces recomendaciones de nuestras visitas de riesgo mapas de riesgo es decir hacer como evaluaciones a priori priorizar hacer la priorización de situaciones de mayor riesgo en un proceso de atención particular es un método que facilita pensar en la industrialización de la atención al paciente y permite a los profesionales y a las organizaciones de anticipar el riesgo una otra recomendación que nos llamó la atención es disponer de información adecuada para una gestión efectiva y eficiente hablamos aquí de fortalecer la recopilación el uso y la explotación de datos de hecho la gestión de los flujos de paciente es decir acoger diagnosticar tratar o derivar a los pacientes requiere un conocimiento preciso en tiempo real de los flujos y de las capacidades o incluso en anticipación para predecir el estado clínico de los pacientes por ejemplo una tercera recomendación es la identificación y la implementación si posible de soluciones de salud electrónica que fortalecen la atención al paciente esta recomendación es casi una continuación de las dos anteriores conocemos bien la contribución ahora posible de la tecnología en la optimización de las etapas de atención al paciente y por otro lado la producción muy potente de datos relevantes como soluciones o aplicaciones pienso en herramientas de ayuda al diagnóstico triaje monitoreo o anticipación de la evolución de situaciones clínicas y coordinación de los cuidados fuera del hospital con respecto al segundo tema los profesionales de la salud hemos destacado dos recomendaciones que es reforzar la formación de profesionales de la salud es verdad que las organizaciones de salud generalmente están estructuradas y están ampliamente involucradas en los programas de seguridad del paciente el desafío sigue siendo la difusión y la apropiación de estos conceptos al mayor número de profesionales esto incluye el procedimiento de acogida de nuevo personal y está sujeto a una recomendación específica finalmente nos llamó por supuesto la atención la la recomendación que es establecer programas de ayuda psicológica a los profesionales ya resaltada en la encuesta FIDIS que nos recuerdo que casi todos los profesionales que han contestado a esta encuesta han reconocido haber sufrido de estrés de ansiedad o de burnout y esto lo sabemos impacta mucho la calidad asistencial y eso de manera durable estas recomendaciones refuerzan nuestra visión de los principios fundamentales de seguridad del paciente y las ofertas de valor que ofrecemos a nuestros clientes confirman también la pertenencia de nuestras inversiones actuales especialmente en nuevas tecnologías y en este ámbito ya me ha invertido y afirmar acuerdos de colaboraciones con varias empresas especializadas de nuevas tecnologías y sistemas de información como dispositivos médicos en bloque quirúrgicos sistema de inteligencia en UCI formación online y también soluciones de prevención del riesgo ciber para completar nuestra oferta de valor el próximo paso por supuesto es el análisis de las reclamaciones que vamos a recibir en las semanas y meses que vienen lo hablaremos en el próximo congreso de la SECA con vosotros muchas gracias muchas gracias Frédéric por esta visión nos aporta un punto de vista muy interesante y fundamental en las estrategias globales de gestión de riesgos y que velan por la seguridad de los pacientes y los sanitarios efectivamente pronto veremos qué sucede con las reclamaciones bueno nos quedan cinco minutos para lanzar unas preguntas José Joaquín ¿qué medidas a nivel organizacional crees que han supuesto avances y merece la pena conservar y cuáles seguían los siguientes pasos para conseguir concretar algunas recomendaciones bueno yo la impresión que tengo y creo que además esta tarde la exposición de Fernando también lo ha puesto de manifiesto muy claramente yo creo que si alguna en fin cosa positiva puede tener este periodo de crisis que mira que es difícil ¿verdad? pero hemos de ser conscientes que yo destacaría fundamentalmente dos cosas ¿no? en primer lugar el liderazgo por parte de los clínicos es decir ha habido respuestas muy distintas ya dependido de este liderazgo no tanto de una respuesta organizada de un plan ordenado sino más bien de iniciativas que han puesto en marcha y han sabido aprovechar conocimiento experiencia y recursos y en segundo lugar el trabajo multidisciplinar es decir por decirlo de una manera gráfica las discusiones durante mucho tiempo acerca de la importancia del trabajo multidisciplinar aquí se han resuelto en cinco minutos y distintas especialidades y distintas disciplinas han entendido que del trabajo conjunto era absolutamente indispensable para poder dar respuesta a las necesidades que los pacientes tenían por lo tanto yo creo que esos dos elementos ahora no los debemos de perder y dado que hemos visto que la gestión clínica es posible y que ha dado un buen resultado creo que hay que replantearse el papel de la alta dirección en los centros como también coordinadores y gestores de esta gestión clínica por decirlo de alguna manera en cuanto a la lista de recomendaciones y ideas que bueno que tanto Elena como Fernando han destacado y que Frederick también ha resumido algunas de ellas al hacer alusión a la gestión de los riesgos creo que bueno hay algunas que son más fáciles de implantar que otras hay algunas que tienen un calado también de decisión política como hemos visto en el caso de los planes de contingencia con respecto a alguna recomendación que afecta al consejo interterritorial pero algunas de ellas están en la mano de los servicios y no serían tampoco muy complejas ¿no? es decir asegurar el acceso a una información para la toma de decisiones clínicas yo creo que es algo indispensable en estos momentos y la gestión de ese conocimiento pues bueno es algo que contribuye a la efectividad y está más en la mano de los centros y no tanto en el conjunto de la organización es decir tenemos medidas de diferente ámbito y en esto son los que deberíamos comprometernos a trabajar pues muchas gracias José Joaquín una pregunta para Fernando las medidas que se pusieron en marcha estaban ya predeterminadas antes de llegar la pandemia en vuestro hospital bueno la respuesta es sí y no algunas tuvimos que como he expuesto ponerlas en marcha pero sí que teníamos una fortaleza y es que nuestro laboratorio en el caso de virología todos los años hacen un salimiento de las infecciones respiratorias y tienen un panel de virus de diagnóstico en el cual sabemos cuando empieza la época de la gripe cuáles son los virus que aparecen previamente como el virus respiratorio senciteal que inicia el camino a lo que aparece luego que es la gripe y este sistema de diagnóstico ya estaba puesto en marcha y lo que se hizo es meter en ese sistema el coronavirus con lo cual para nosotros fue fácil y luego ya obviamente lo que había dicho antes de que sobre la marcha se tuvo que hacer la PCR etcétera pero la respuesta en parte y en gran parte yo creo que sí fuimos un laboratorio que estaba preparado y eso fue lo que determinó en parte el éxito de que tuviésemos todo ordenado y nos pusiésemos a trabajar lo antes posible Muchas gracias Fernando una pregunta para Elena ¿qué importancia le dais al cuadro de mando en un plan de contingencia? ¿cómo lo ves? Bueno primero una pequeña corrección que me he mandado en WhatsApp he dicho y es suma obviamente hemos trabajado con suma es que Asunción Colomer si no la pobrecita mía con lo maja que es y lo que se lo ha trabajado me podría decir luego algo porque todo ese equipo de trabajo tan bueno entonces hecha la corrección me centro ya en la pregunta respecto al cuadro de mando el cuadro de mando a mí me parece fundamental en una pandemia primero debe de recoger esos indicadores que nos van a ir diciendo los saltos de fase pero es que además en el seguimiento de la pandemia deberíamos tener un cuadro de mando primero integrado a lo mejor toda la organización que todo el mundo tuviera la misma visibilidad pero cuando menos un cuadro de mando para directivos y también para profesionales que les permitiera la gestión clínica diaria con una determinada información es muy importante por ejemplo para los cuadros de mando de directivos incluso generar una semana una ventana de un par de semanas y trabajar ahí indicadores de tipo tecnológico de tipo de actividad es muy importante en los hospitales saber camas ocupadas UCI ocupación de UCI a nosotros en primaria tipo de consultas eso es muy importante profesionales también es otro dato muy importante profesionales de baja IT adaptados muy importante y sobre todo por ejemplo también consumo de recursos creo que es muy importante si tuviéramos toda esa información sería facilitaría bastante seguimiento vale muchas gracias bueno nos queda poco tiempo han salido algunas preguntas en el chat no os preocupéis porque las hemos recogido todas y las pasaremos a los ponentes que nos indicáis para daros respuesta después de el webinar en estos días todas quedarán respondidas y atendidas una última para Frederick Futh ¿cómo pensáis aprovechar las recomendaciones que se han recogido en este documento en el periodo de recomendación de recuperación y mantenimiento del ecosistema desde SHAM? bueno de manera muy sencilla y muy operativa lo espero este trabajo es una fuente de información y de conocimiento muy importante para nosotros lo hemos compartido al nivel de SHAM no solamente con el equipo de Risk Manager pero también de los médicos peritos y al nivel más externo porque nuestra misión es finalmente una transferencia de conocimiento a nuestros socios ya hemos integrado estas recomendaciones en nuestros criterios de visita de riesgo es decir que a partir de ahora cuando visitamos hospitales cuando hacemos visita de riesgo incluimos un tema específico sobre el COVID muchas gracias nos ha echado un poquito el tiempo encima entonces bueno pues agradecer en última instancia a Seca por acompañarnos en la aventura de preparar este webinar por supuesto por contar con SHAM para la redacción del documento y agradecer a los ponentes sus excelentes intervenciones ha sido muy ameno yo creo que habrá resultado muy interesante a nuestros oyentes y a todos vosotros por seguirnos no dejéis de hacerlo porque seguiremos en SHAM on Air proponiendo eventos muy interesantes nada más y muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias